la primera, reposición desde la salida o sea, desde la alteración o el cambio de la ley 16 del saque de meta pues te permite, no los defensas, porque como estás en ataque serán los primeros atacantes de sus centrales son los que eliges para estar ahí y ha de empezar dentro del área nosotros lo hacemos pero cuál es el objetivo, es correr ese riesgo de salir detrás para que tengas una salida limpia para poder eliminar rivales y líneas y desde este primer momento empezar a mirar el huevo de frente ¿qué cuestiones te puedes poner cuando tienes la análisis del rival por delante? ¿cómo se posiciona el rival para presionar en la salida? bueno, si hay rival que no te va a hacer presión en esta salida, pues este espacio de fases ya no va a existir, ya vas a entrar directamente para el otro que es generar su prioridad numérica en la fase de construcción ¿qué espacios que jugadores libres y relaciones numéricas vas a querer generar? vas a querer explotar vas a querer sacar provecho en relación anual desde el rival que has hecho y muchas veces cuando tienes un equipo que te aprieta y te aprieta muy bien también tienes que tener la humildad y la inteligencia de ese ok, llamarlos para salir en corto y después brincarlos brincarlos y jugar en nada esos son algunos ejemplos ya de esta fase o sea, aquí todavía era en lo que era la regla la regla anterior, antes del cambio pero los riesgos Igor ha hecho un pase aquí un poquito más que riesgoso un pase lateral invitando ahí una recuperación o una presión pero miren lo que cuando hace un rato hablábamos de lo que eran las ventacas no son la importancia de las ventacas solo una por una pero sí cuando consigues encadenar un conjunto de ventacas para sacar provecho de esas mismas ventacas pues es lo que quieres aquí por ejemplo esa es la primera línea de presión ya tienes su prioridad numérica ya las eliminaste ya estás mirando el juego jugador libre pero mirando el juego jugador libre pero mirando el juego ya tienes la segunda línea y ya estás mirando la última línea un ejemplo aquí todavía cuando estábamos en 2010 Nacional de Madera también ya con una salida a tres desde la reproducción por supuesto todavía menos teníamos el cambio pero la idea que está ahí los objetivos que están ahí ya son los mismos creo que crecimos mucho en lo que es nuestra idea de juego pero ya estaban ahí por supuesto todo está bloqueado en relación a todo esto entonces quieres correr riesgos pero tampoco tienes que correr todos los riesgos tienes un referente para el flip jugadores para la segunda jugada a las espaldas jugadores para la segunda jugada dentro de la cancha y a tirar el balón hacia allá quien toma siempre las decisiones de relación a todo esto es el portero el portero para nosotros es fundamental y clave en la toma de decisión en esto es el que va a tomar la decisión si vamos a salir en corto si vamos a salir en corto como lo vamos a hacer si vamos a salir en corto para salir en largo como lo vamos a hacer si vamos a salir en largo directamente como lo vamos a hacer para que el bloque también esté organizado y preparado para eso ahí está el referente tirado directo un simple flip si tienes un jugador por supuesto con esas características y espacio a las espaldas el segundo espacio de fase en la organización ofensiva de nuestra idea de juego y lo que es el momento sí de construir el juego es de generar su plan numérica para nosotros ¿quiénes son los jugadores que van a hacer eso? son los defensas los medios y tanto lo puedes hacer por dentro generando su plan numérica por dentro o su prioridad numérica por afuera ¿qué tipo de relaciones? pues queremos tener variantes pues puede ser la más usual como hace un rato también les enseñaba el tema de Marconi cuando se bajaba en la línea de 3 ahí sería por ejemplo un 3 más 1 o un 3 más 2 puede ser un 2 más 3 puede ser un 2 más 2 o sea depende de lo que son las variantes y de por ejemplo cómo el rival está preparado para pararte nada más por esa sinalética también si el equipo está preparado lo puedes cambiar a lo largo del partido y por supuesto también si se trata de superioridad numérica un jugador en condición haciendo como el dominó derribando piecitas tras piecitas también puede generar superioridades numéricas desde zonas más atrasadas en zonas más adelantadas pues aquí tenemos algunos ejemplos el primero lo que es la importancia de que los jugadores que juegan en líneas más atrasadas de estar siempre disponibles de estar siempre siempre con lo que es la identificación para tomar las mejores decisiones en relación a todo esto de estar siempre mirando el juego necesito generar una línea de paz aquí necesito generar una línea de paz allá entonces es importante y fundamental tener esa capacidad es un ejemplo de un 4-3-3 de 2 más 3 con los laterales proyectados y los extremos por dentro en términos de lo que es esa ocupación del espacio para generar esta supernumérica en la construcción el ejemplo de Marconi cuando se bajaba acá en la línea sería un 3 más 2 pero esos dos medios estaban muy adelantados tuviste que jugar por fuera y por poco perdiste el balón allá pero es nada más un ejemplo 3 más 1 o 3 más 2 o 3 1 1 como quieras para tener siempre opciones por dentro de mirar el juego una otra opción también en 2 más 3 pero ahora por fuera le llamamos a esta dinámica el carrosel que puede ser el carrosel como lo están mirando acá acá del medio entre central y lateral subida lateral y el volante por dentro pero también al revés le llamamos invertida el carrosel invertido y también ya cuando haces un enfrentamiento un determinado sistema que puede no ser tan usual entonces ¿cómo vas a generar esas superiores numéricas de acorde como te presiona el rival contra un rumbo pues los centrales iban a ser presionados por los delanteros sabía que los interiores eran los que iban a hacer el recorrido en banda y que el medio ofensivo era el que iba a estar con nuestro jugador de división o nuestra contención entonces queríamos generar dos contra uno por dentro o dos contra uno por fuera para poder eliminar líneas y estar mirando el juego de frente ya miraron una tentativa acá ya miraron una segunda allá el recorrido del interior y aquí está porque estos están fijos con esos tres jugadores y te permite tener esta posibilidad una ventaja posicional y ya estás encarando lo que es la última línea para después acelerar acelerar el juego aquí tienen un ejemplo del gol 10.000 en el estadio Azteca marcado por Milton Caraglio claramente en una construcción en dos más dos pero como miran una superidad numérica evidente y clara en este momento de construcción seis contra dos después lo que es ya en una ocupación ofensiva ya en otras zonas ya vamos a entrar más adelante hasta que llegas en condiciones en banda balón abierto ya sea por en banda para hacer el centro ya sea por dentro para hacer el paso filtrado ataque a las zonas de definición primer palo punto penal segundo palo generas a sí mismo superidad numérica en última zona y sale y sale el gol y por último la situación del dominó o sea el mismo central que ya lo miran anteriormente pero ahora como termina elimina una primera línea de cuatro genera superidad numérica en zonas más adelantadas por esta por esta actitud por esta decisión y después lo mismo las zonas de definición con con el centro de la región Gracias por ver el video.